saludos amigos y en esta ocasión te voy a enseñar cómo conocer el estado de tu disco duro o unidad de almacenamiento como pueden ver aquí tengo esta imagen estos son los tres tipos de unidades que todavía hasta la fecha estamos utilizando en nuestros computadores este es el clásico disco duro hdd luego los fabricantes lanzaron hace unos años en la unidad de almacenamiento ssd que multiplica por 5 o por 6 dependiendo del fabricante claro obviamente la velocidad de este del hdd que es la unidad de almacenamiento anterior y luego tenemos el m.2 que ya ofrece una velocidad de transferencia por encima de los 3 gb entonces es una diferencia bastante considerable cuando pasamos de disco duro normal a ssd y más aún cuando utilizamos la unidad m.2 para conocer el estado de nuestra unidad de almacenamiento vamos aquí les voy a dejar este es este link vamos a descargar este programa cristal dis info ahí ya se ha descargado bueno le di dos veces vamos a descargarlo lo tenemos aquí vamos a abrirlo entonces vamos a darle aceptar siguiente 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 crear dejamos el sector activado crear un acceso directo en el escritorio todo siguiente se instala normal ejecutamos el programa y vuela ahí están tengo en mi computadora tres unidades aquí podemos ver uno está en buen estado aunque está un poquitito caliente pero eso es normal aquí podemos ver la velocidad de este hdd 700 7200 rpm las veces que se ha encendido y la cantidad de horas de trabajo este programa es bastante fácil bastante bueno bastante útil porque me dice el estado de mi disco duro aquí tengo un segundo disco duro de 500 gb que si está en riesgo y ya está ya le llegó el tiempo de cambiarlo porque bueno porque tiene pistas y sectores defectuosos y tiende a fallar cuando se quiere guardar alguna información en él entonces cuando los discos duros llegan a ese estado ya debemos de cambiarlo fíjense aquí más de 20.000 horas de trabajo 1710 veces encendido incluso eso no es tanto pero lo que sí afecta mucho son los fallos eléctricos cuando se va la corriente eléctrica de nuestro hogar eso afecta mucho el disco duro y es lo que normalmente daña los discos duros aquí pueden ver la unidad que tengo de un tera la unidad m.2 es el tipo de unidad de almacenamiento que utilizan las últimas computadoras las computadoras de última generación y es extremadamente rápido en comparación con los discos duros clásicos entonces con este programa podemos conocer todo el estado de nuestro disco duro y podemos saber cuando un disco duro una unidad de almacenamiento está averiada está dañada y debemos de cambiarla como pueden ver este ejemplo acá ya este disco hay que cambiarlo para evitar pérdida de información así de sencillo conoces el estado de tu disco duro nos vemos en la próxima suscríbete si no lo has hecho y bye bye gracias